La idea de este reto es que me comas a mega hamburguesa en menos de 5 minutos Bueno Tato, vamos en 3, 2, 1 Amigos, hoy vamos a hacer algo que hace años había dejado de hacer Y es tratar de comer algo super inmensamente grande en el menor tiempo posible Y para eso venimos al restaurante Orale, que es de nuestro amigo Mauricio ¿Dónde está mi amigo Mauricio? ¿Mauro, bien o no? ¿Cómo vamos? En la buena, estoy preparando lo suyo, mijo Ay, 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 amigos, lo que se viene hoy es grande ¿Qué es lo que vamos a comer hoy? Vamos a comer una hamburguesa doble tocino, que es mi hamburguesa más grande Pero vamos a agrandarla Vamos a poner una carne más con su respectivo queso, tocineta, cebolla Y un huevito en cazuela, delicioso Aparte una porción de papas y una Coca-Cola La idea de este reto es que me comas a mega hamburguesa en menos de 5 minutos Lógicamente junto con las papas y la gaseosa, amigos Esto va a estar bastante difícil porque es una hamburguesa muy grande, pero deliciosa Aquí ya vamos viendo cómo preparan las cosas Men, tienen el tomate, la lechuga Por aquí ya tienen la cebolla, tienen tocino Por aquí ya están fritando las papitas Y miren estas bellezas de carne, men, ópale, men Van a ser tres carnes Exacto, cada una con su buen par de quesos Ay, pues madre, cada una va a tener su par de quesos, tarakataka Uy, amigos, esto va a estar pero brutal Acá ya están montando las cosas, se ve bastante interesante Y están fritando los huevos, amigos Miren esto, uy, es que es doble huevo, Mauricio Men, esta hamburguesa, verdad, es cosa seria Es que es un reto para el rey de los retos Revive Tato, el comedor de cosas en poco tiempo Ustedes no se acuerdan en el pasado cuando yo comía ajos, yo comía huevos, galletas, oreo Hasta 30 huevos crudos me tomé así súper rápido Bueno, si ustedes recuerdan algún otro reto donde yo comía así cosas Por favor déjenlo en los comentarios Porque en este momento ya no me acuerdo Fue hace mucho tiempo Van llegando y llegando más ingredientes, amigos Ya llegaron los panes Aquí están los huevos Ay, 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 esto se ve mucho Amigos, ha llegado el momento Vamos a enfrentarnos a esta monstruosidad de hamburguesa Que está bastante grande y deliciosa, men La idea es que yo me la coma en menos de 5 minutos Pues ese fue el reto que me puso aquí nuestro amigo Mauricio Pero aquí viene una dinámica que él quiere poner para su restaurante Y es que el tiempo que yo me demore comiéndome esta hamburguesa Va a ser el tiempo establecido para un reto que él va a ponerle a todos los que vengan acá Si tú quieres participar acá en el restaurante Tienes que comerte la hamburguesa en menos del tiempo que yo lo haga en este momento Si lo logras, te van a dar un bono para que reclames un mismo paquete de estos Y lo puedas comer en los próximos 30 días Pero esa persona que rompió el récord va a dejar el nuevo récord Así que la siguiente persona que venga va a tener que romper el récord del último que lo haya roto Y así el tiempo va bajando y la cosa se va poniendo más tensa Amigos, ¿están listos para este reto? Pues yo sí amigos, vamos a empezar Bueno Tato, vamos en 3, 2, 1 Ay amigos Maravilloso, está rico Ven como hago con esto Me va a tocar comérmela por pedazos, miren Está grandísima Ay amigos, la carne Deliciosa Me he olvidado que era hacer esto, miren la mandíbula se cansa hartísimo Amigos Amigos Bueno, vamos a establecer el récord acá Para que ustedes lo traten de romper, ¿listo? Es que la carne es gruesa, miren No es un pedacito ahí, no Es súper gruesa Lo que yo no sabía es que por no cumplir este reto en menos de 5 minutos Tendría que sufrir una extenuante penitencia No 7 minutos 56 segundos, amigos Men, ¿qué es todo eso? Ay, Dios mío Bueno, Luis Ángel, le tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál es la buena? La buena es que estableció el tiempo nuevo Para quien quiera participar en el reto de la hamburguesa Que es 7 minutos con 56 segundos Bueno, amigos, ¿será que alguien es capaz de partir ese récord, men? Los veré, los quiero ver, los quiero ver acá ¿Y cuál es la mala? La mala es que como tenías 5 minutos y lo pusiste tan largo 7.56 Entonces vamos a tener una cocina para arreglar Y clientes para atender porque me va a ayudar toda la tarde Bueno, listo Acento la penitencia con honor, amigos Uy, amigos, ya me acabo de lavar un poco la boca Porque estaba todo chorreado Tengo un cansancio en la mandíbula Hace tanto tiempo que no hacía esto Que ya había perdido la costumbre, men Lo difícil de esto No es tanto de que me llene Sino de masticar muy rápido para tragar Y eso que los profesionales masticarán dos veces Y tragan eso, tragan eso entero Pero, uy, no, me tocaría practicar mucho Para llegar a ese nivel Bueno, amigos, como toca pagar la penitencia Pues vamos entonces a atender en este local Durante el resto del día Bueno, Tato Vamos a pagar la penitencia ¿Cuánto cobraste por hora, viejo? 300 mil Ah, no, no, me gusta así pagando Me gusta así gratis ¿Aquí? Sí, señor Falta una, falta una Falta esto, men Nos ponió la tarde ¿Esto me lo voy a dar a nuestra? Sí, claro Sacó más rápido la cita Es que comerse la hamburguesa, mano Listo, vamos a esperar los clientes, ¿o qué? Claro Vamos a esperar los clientes Y a cumplir, amigos A trabajar Unos momentos después Bueno, ¿esto es para dónde? Listo, Tato, la mesa 3 Y esto me lo llevo así de abajo Hay forma, llámalo todo de una Hay forma, pero no tengo tiempo a enseñarle ahorita Amor, no hay cualquiera que hagan al gran Tato Es 30 meseros, por Dios ¿Qué va a pedir, amigo? ¿Qué? ¿Un masaje, por favor? No, esto aquí no se da, pero no es todo Muchas gracias Pero otro tipo de masaje También doy masajes de huevos Hey, Tato Una tamarindo para Mosco, por favor Esta, esta, esta Pues es Ay, comer la gaseosa no era para Mosco Yo le entregué una gaseosa a usted Yo le entregué una gaseosa a Mosco Y ella la tomó No, estas de las novedades, Steven No, el peor mes era de la isla No, el peor mes era de comer Entonces, me tocó pagar una Coca-Cola ¡La salsa! ¡La salsa de huevucha! Ya vi ahí, la salsa de Mosquito ¿Eso es para dónde? Para Mosco Para Mosco ¿Y esto es para quién? Que no quiero entregar gaseosas Para Timmy, para Timmy Por favor, vean ¿Qué tal de esto? 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 Estas son las salsas que van para allá Una para la novia de él y otra para él ¿Todo igual se ponen en la mesa, acá? Acá Lo quiero pagar salsa Bueno, bueno, ¿está para dónde? Estas son para... Eduard Eduard Rápido, 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 rápido Señores Muchísimas gracias ¿Falta algo más? ¿Jugo? Sí Bueno, jugo ¿Jugo? ¿Cuál es el jugo? Tamarindo, tamarindo ¿Tamarindo, señores? Hasta luego Gracias Necesito un aumento, señor Mauricio ¡Ay, la salsa, cuepucha! Falta la salsa, falta la salsa ¿Qué pena por el servicio? ¿Qué tal de la salsa? ¿Con el mesero que se hizo, Tato? Amigo, yo estoy pendiente para todo La eficiencia, la eficiencia ¿Adivine para quién es? Esto es para Camilo Amigo, atención Amigo, no es por quejarme del servicio Pero lo pedí sin exagerar una hora y media Amigo, siempre es un placer servirle De hecho, amigo ¿Para qué? Prueba de calidad Amigo, está bueno Yo creo que No, así está bien Me lo llaman por favor Salsa de ajo Y ají de maracuyá Ají de lulo, por favor Llámelo Llámelo Ay, cierto Amigo Ay, qué vayas Vesimo servicio Fracase Oye, ¿Usted qué me pidió? Piña y qué? Piña y ajo No, ají de maracuyá Se me olvidó, lo siento Lulo Lulo Ají de lulo Y salsa de ajo Listo, listo Ají de lulo y salsa de ajo Ají de lulo y salsa de ajo Uy, qué buen servicio Gracias Amigo Oh, oh Excelente servicio Déjenme una vez más Comprobar que todo esté en orden, amigo Por eso tiene una rebajada No, no Ya le da mucho gusto Amigo, de hecho estoy haciendo un reto ¿Quién me invita? ¿Quién me invita? ¿Quién me invita? ¿No quiere participar? No, muchas gracias El otro, el otro Bueno, amigos Mucho gusto Amigos Momento de domicilio Me toca irme con Mauro Porque pues yo no es que conozca muchas direcciones por aquí ¿Qué llamamos aquí, Mauro? Llevamos un perro sencillo Y unas quesadillas Eso Bueno, nos fuimos Amigos Llegamos Esto no lo grabo por decencia con las personas Porque de pronto no quieren que uno las grabe y todo Pero ahí vamos a entregar el domicilio, amigos De pronto se molestan Listo, amigos Pedido entregado Volvimos a nuestro lugar de trabajo Cumpliendo con la penitencia Vamos para otro domicilio, amigos Mauro Está movida la noche Gracias a Dios Uy, eso que no he grabado todo Porque si no... Uff Men, a veces me ocupo más Entonces me siento acá Y acompaño a este man Vamos a entregar un domicilio nuevo Se me cayó la plata, Mauro Amigos, otro pedido entregado Sigamos trabajando Bueno, mijo ¿Cómo le fue con la lavada la losita, papi? Porque nos espera la guardada de las cosas, ¿no? ¿De qué? La guardada de todo lo que ahorita sacamos Después de eso hacemos cierre de caja Y nos vamos No pierdas retos No pierdas retos No pierdas retos, hijo Está movida la madre Un poquito cara Debo confesarla Oye, pero me gustó Hagamos otro reto mañana Sí Trabajadora sí me gustó Listo, barremos, trapeamos, cerramos caja y nos fuimos